Continuamos, Detrás del Telón Y bueno, tenemos el gusto de estar ahora aquí visitando a un gran estilista reconocido también aquí, ¿verdad? Ah, por muchísimos años. Él es Jesús Chávez. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, novena. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo se encuentran? Muy contentas de venir aquí conmigo. ¿Cómo les ha empezado este año? Cuéntenos así un poquito, ¿verdad? Pues con proyectos. Y míralos aquí contigo visitándote. Entonces estamos abriendo el año con todas las ganas y todo el éxito del mundo. Lo importante es que empecemos con el pie derecho, ¿verdad? Y que este año sea muy productivo para todos. Así es. Claro que sí. Donde tenemos de llena la plástica, pues venimos aquí. Hay que aprovechar que estamos con Jesús. Vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo como si estuviéramos en la sala de nuestra casa. Así es, a gusto. Rico, una platiquita. A ver, cuéntanos Jesús, ¿cuánto tiempo tienes ya en esto? Mira, como estilista o diseñador de imagen tengo aproximadamente 35 años, ¿sí? Ok. O sea, empecé muy chico, a los 10. ¡Claro! A los 10, ¿verdad? Sí, a los 10 años. Con el salón, el salón me acaba de cumplir 30 años. Ok. En noviembre pasado cumplió 30 años que, pues es fácil decirlo, pero muy difícil en la trayectoria. Sí, así es. Así es. Estar trabajando muy duro, ¿no? Así es. Es estarte capacitando, estar a la vanguardia, estar siempre, pues, en Bob, porque la carrera de estilista es eso, Bob, es pura imagen. Pura imagen. Pues tienes que estar siempre actualizándote. Así es. ¿Y cómo fue que te decidiste, o sea, de que llegó a ti decir, yo me quiero dedicar a esto? O sea, cuéntanos un poquito de cómo se dio todo esto. ¿Cómo se dio? Mira, muchos, este, siempre me preguntan esa pregunta de cómo sucedió Jesús Chávez. Yo siempre les cuento que Jesús Chávez nunca tenía pensado ser estilista. O sea, en mi vida nunca pensé ser estilista. O sea, nunca. O sea, aparte, yo vengo de la generación de, pues, machistas. O sea, de esa vida difícil de, de donde nada más es, es blanco o es negro, ¿no? Pues sí, seguir patrones, etcétera. Ah, sí, o sea, y pues, tener un estilista, pues, no era algo que. Que iban a querer en mi casa. Que iban a querer en mi casa. Y aparte vengo de, mi papá era, pues, muy machista. O sea, él era una persona. Muy conservadora. Muy conservadora, muy machista. Entonces, no iba a aceptar eso. Yo, este, mi mundo, yo estaba en la secundaria cuando a mí me gustaba. O sea, yo creo que en la secundaria es donde defines, ¿no? Qué es lo que quieres ser. O sea, es cuando te empiezas a preguntar qué es lo que, a dónde va tu rumbo, a dónde va tu carrera. O sea, en tercero, a mí me encantaba la medicina. Yo quería ser médico. O sea, yo veía los hospitales y me gustaba ese olor. O sea, me gustaba ver a los, a los médicos vestidos de blanco, todos de blanco. O sea, a los enfermeros, a las enfermeras. A las enfermeras, porque en ese tiempo no había enfermeros. O sea, era general, ¿cómo les digo? Surge que ya cuando estaba tercero de secundaria, fallece mi papá. Entonces, pues, medicina era una carrera muy larga y, pues, de dinero, ¿verdad? Y al terminar eso, al fallecer mi papá, pues, se acaba la, pues, la estabilidad económica de la familia. Pues, mi mamá, en cierta forma, de una familia de escasos recursos, pues, mi mamá es una persona, pues, ignorante. O sea, no tiene preparación ni nada. Entonces, ella nos sacó adelante, gracias a Dios, porque fue muy luchona y todo eso. Yo dije, no, pues, tengo que trabajar, tengo que buscar un trabajo para solventarme la carrera de medicina. O sea, yo todavía tenía en mi cabeza la idea de ser médico. Entonces, dije, hay dos carreras. O eres contador privado, en ese tiempo era la carrera de contador privado. O la moda. Era el contador privado o era, pues, enfermería. Pero las dos carreras eran particulares. Sí, o sea, tenías que pagar por hacerlas. Sí, claro, costosas. Y fui a pedir este trabajo a una, a un lugar, a una marisquería que vendían comida de mariscos. Estaba en un bar, esa marisquería, pero no podía entrar yo porque era la entrada por la cantina. Entonces, yo tenía 15 años, tenía 14 para cumplir 15, entonces no podía entrar. Y había un muchacho ahí con el cabello largo. Fue la primera vez que yo tuve contacto así con el mundo de la belleza, en cierta forma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y a ese muchacho yo le digo, ¿en qué trabajas? Soy estilista. Ah, le digo, ¿y eso qué es? O sea... Ni idea por aquí. O sea, ¿con qué se come? No, o sea, ¿con qué se come eso? Ya me dice, no, pues corto el cabello. Ah, yo qué padre, ¿no? Dice, sí, está padre. Le digo, ¿y dónde trabajas? Y a mi hijo donde trabajaba le digo, ¿y no ocupan? Y lo me dice, sí, todo el tiempo estamos ocupando, todo el tiempo estamos ocupando, pues ahí bajen sus chaves, pide trabajo como estilista. O sea, en mi vida, ya, 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 ya. O sea, yo voy y agarro las tijeras y empecé a cortar cabello ahí, o sea, te imaginarás la tusada, que es la tremenda tusada que hice, ¿no? Para esto... Se acuerde de ti la persona. Fíjate que estaba en ese lugar, en unas estéticas de ese tiempo que eran muy famosas en Torreón, y en ese lugar donde me mandaron a hacer la prueba, no había ese día hombres, y estaba una chica que dijo, yo me voy a cortar el cabello con él, porque yo siempre me lo corto con hombres, y todas se voltearon a ver, ¿verdad? Diciendo, pues... Pues bueno. Total, la agarro, le corto el cabello, hubo un corte de tendencia que se llamaba el spanky, que era así todos los cabellos parados, pues así le quedó. ¿Cómo los ochentos? Sí, así le quedó. Y la muchacha fascinada, o sea, ella encantada con el corte, ella estaba así con los cabellos parados, o sea, muchas felicidades, trabajas muy bonito, llegó el esposo y también me lo sentaron ahí porque quería que le cortara el cabello. Entonces pasa eso, pero claro que me vieron y sabían que no... O sea, los que sabían cortar el cabello dijeron, no sabes cortar el cabello, ¿verdad? O sea, ella no se dio cuenta porque pues ella no sabía, pero los que trabajaron ahí, sí. Total, me dicen, ¿sabes qué, Jesús? Pues no te podemos dar trabajo porque no sabes. O sea, no sabes, o sea, no, no, no hay trabajo para ti. Y semanas después me vuelvo a topar al chico y ella me dice, ¿qué, te quedaste trabajando? Le digo, no, fíjate que no. Le digo, mira, te voy a decir la verdad. Le digo, pues yo no estudié ni nada de eso, o sea, yo te pregunté... Del trabajo porque necesitaba el trabajo. Claro, es que el trabajo. Y ella me dijo, ¿sabes qué, Jesús? Ahí donde yo estudié están solicitando a alguien que les haga el aseo. Entonces ve y habla con la maestra, dile que yo te mando y pues que te dé el trabajo, no te pague, pero que te pague enseñándote. Con clases o así. Con clases y todo, pero estás de acuerdo que pues de todos modos necesitas el... Un ingreso, claro. Un ingreso porque al final te tienes que pagar tus cosas. Y sí, sí me dio el trabajo, yo iba en la mañana, en la tarde y en la noche a limpiar todo el tiempo y siempre estaba ahí. Entonces cuando ellos aprendían en un año, yo lo aprendí en tres meses. ¿Sí? Y aparte en mi colonia siempre le cortaba el cabello a todos, les hacía bases, les hacía luces, les hacía rayitos, les hacía todo. Y siempre cobraba por mi trabajo. O sea, había un dicho que decía, no regales tu trabajo. Sí, exacto. Porque el día que te lo quieras cobrar te van a decir que eres un malagradecido porque contigo aprendieron. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo aprendí, no regalar el trabajo, o sea. ¿Y de ahí? Y de ahí empecé. Y ahí te quedaste. Te cuento de mi primer corte. Déjame te cuento. Claro. Esa anécdota de mi primer corte y ya. Tenía una amiga de primaria que su papá era albañil. Un señor así rudo, toscón, se parecía a Lupe Esparza. Ay, chiquita. Ay, perdona. Se parecía a Lupe Esparza, ¿no? Con cabello lacio. Lacio, lacio. Sí. Y me dice, sí. Y me dice, mi amiga, me dice, oye, Chuy, fíjate que mi papá quiere cortarse el cabello. Yo le dije que estabas estudiando, ¿cómo ves? Le dije, sí. Pues ya, le hice su redondito. ¿Te imaginas el cotorreo que le dieron al día siguiente en el oeste de él? De donde estaba trabajando y albañil. O sea, él traía su redondito honguito. Un señoría de... Y todo así. Era así. Sí, rudo y con un honguito que le quedó. Y luego me dice mi amiga, dice Jesús, le digo, ¿qué dijo tu papá? Dijo que le encantó su corte, pero ya fue con el peluquero. Oye, pero ya fue con el peluquero porque le dieron carrilla. O sea, pero ese fue mi primer corte y mi primera anécdota. Y así es lo que Jesús, ¿sabes? Entonces yo duré tiempo en Francisco I. Madero. Yo soy oriundo de Francisco I. Madero. Yo puse mi salón primero en Francisco I. Madero. Duré este 10 años. Cuando decidió regresarme a Torreón, yo ya vivía aquí en Torreón. O sea, yo de Francisco I. Madero me vine cuando tenía 8 años. Entonces ya, cuando yo decido venirme aquí a Torreón, digo, bueno, al venirme aquí a Torreón necesito, pues, actualizarme. O sea, porque yo realmente no quería pasar a ser un estilista de, pues, de los muchos de la esquina, ¿no? Sí, claro. Entonces de esos de la esquina. Entonces empecé a estudiar, entré a, pues, a otra carrera. Y ahora sí ya perfeccionaste. Ya perfeccioné técnicas y todo lo demás. Entonces dije, bueno, véngase, ¿no? Y empecé, y empecé, y empecé, y empecé. Y empezamos a lo que venía siendo, fuimos los primeros aquí en Torreón que hicimos estos de bodas. Fuimos los primeros que hicimos los certámenes de belleza. Fuimos los primeros, o sea, fuimos muchos fundadores de muchas cosas que mucha gente no sabe. Sí, fuimos los primeros. Yo fui el primero que hice un consorcio de varias tiendas en un solo lugar, en el cual yo también estaba ahí. Y fue como empezamos a crecer. Y empezamos a crecer. Ganó el color Trophy de L'Oréal en el 2000, que es como los Óscares de la belleza. Ah, ok. Sí, sí, sí. En el cual me ganó una beca para irme a estudiar. ¿Es eso a nivel nacional? Es primero a nivel Estado. ¿Estatal? Y luego después a nivel Nacional. Y luego después a nivel Internacional. En el cual yo me ganó una beca para irme a estudiar a París seis meses. Y ya me fui y estuve seis meses en París y regreso otra vez y seguimos. Al siguiente año vuelvo a participar y lo vuelvo a ganar. ¿Dos años consecutivos? Dos años. Lo gané tres años consecutivos, sí. Entonces ya después decían que ya no participara porque que lo tenía que yo había comprado el... Ah, ya. Ya, ya, chanchullo. Sí, de que... Pero entonces, ¿dónde entra esta conciencia o este decir, sí, esto quiero, aquí me quedo? En el momento de que ella me dijo que le había gustado su corte. En el momento de que la tienda... Sí, ahí te diste el cuento. Ahí me di cuenta de que me gustaba, o sea, que era lo que yo traía. Porque realmente sueño con esto, es mi pasión, o sea, me gusta mi trabajo, amo lo que hago. A mí no me cansa, o sea, yo puedo durarte en un maratón de unas semanas cortando el cabello y si quieres, este, lo hacemos y te lo voy a estar cortando día y noche, día y noche, día y noche y no me canso. O sea, yo amo mucho mi trabajo, me gusta mucho hacer lo que yo hago ya. Y lo fuiste descubriendo en el Inter, ¿no? Lo fui descubriendo en el Inter, pero aparte de eso, como cosa profesional o cosa personal, yo quería una carrera y estudié Derecho. ¡Oh, muy bien! Terminé la carrera de Derecho, o sea, yo sí quería realmente tener un título universitario, porque a mí me gustaba, o sea, yo sí realmente quería tener ahí en mi cuarto, en mi casa, mi título, porque ese era lo que yo veía, ¿verdad? Que todas las familias tenían a todos los hijos con sus títulos. Pero no has ejercido nunca. No, nunca lo ejercí. Sí, sí lo ejercí, o sea, estuve litigando en una empresa, pero no, ya después me di cuenta que no, era a mí. No, era lo tuyo. No, era lo mío, no, soy muy sentimental, soy muy sentimental y con esas cosas no... Tienes que ser muy frío, ¿no? Sí, ser es frío, entonces, no. Pero te sirve para conocer tus derechos. Sí, así es, sobre todo, sobre todas esas situaciones que te van pasando en la vida con tus salones o con tus empleados, pues sabes cómo resolverlos. Sí, así es. Entonces eso es lo padre de tener una profesión. Oye, Jesús, antes de que se nos acabe el tiempo, cuéntanos, porque con tu trayectoria tan larga, con todos estos años, debes de haber tenido muchas experiencias con clientas, clientas difíciles. ¿Alguna que te acuerdes así, que digas, oye, esta me marcó, me acuerdo, nunca se me va a olvidar? ¿Que hayas tenido alguna experiencia incómoda? Incómoda. Fíjate que cuando empezó la inseguridad aquí en Coahuila, ¿te acuerdas cuando fue esa situación? Tenía una clienta, que éramos aparte de, bueno, yo ya no puedo nombrar clientas porque más bien ya pasaron a ser amigas, pasaron a ser este... Ya el vínculo cambió. Ya el vínculo cambió, porque yo tengo clientas desde hace 30 años. Ok. O sea, tengo clientas que... Súper bien. Ya son permanentes. Y aparte, las hijas de las hijas de las hijas, entonces, bueno, ya no tanto así porque si no me va a ver bien. Ella la secuestraron, entonces ella vivía ya con una paranoia así de todo y cualquier cosita la explotaba. Sí, claro. Entonces un día vino a maquillarse y estaba maquillándola y de repente llegamos a un momento en que los dos no nos toleramos. O sea, ya diciéndome, diciéndome, diciéndome y llegó un momento que le dije, ya, vete. Así. Sí, fui a encerrar en el baño y... Ya era mucha atención. Ya era mucha atención, o sea, dije, sabes que ya vete. Vete, vete ya. No, o sea, salió en ese momento y me dijo, sabes que Jesús, discúlpame y todo eso. Le dije, terminamos, pero terminamos ya bien y todo eso. Pero esa fue la más... ¿Qué te, qué dijiste? Sí, o sea, porque realmente era muy mi amiga y yo la entendía. Pero yo fue un momento en que explotó y dije, ya no podemos trabajar. Oye, Jesús, y tú, por ejemplo, que, pues bueno, te dedicas a cambiar imagen y la verdad, pues digo, o sea, qué padre que le cambies la vida, porque le cambies la vida a todas las personas que vienen. Y oye, eso, que eso me vería mejor y, o sea, entonces qué padre tener esa parte de creatividad, porque lo haces al ver a la persona, ¿no? Sí, realmente tenemos esa sensibilidad que puede cambiarte la vida a todos. O sea, dicen, somos psicólogos, somos analistas, somos... Todo. Todo. Y aparte las acompañamos a donde quiera y, te digo, se forma ese vínculo. Pero desgraciadamente, pues teníamos bien poquito tiempo. Ah, sí, sí. Este, otra, otra... Otra vez vamos a volver a visitar. Vamos a decirles, como dicen ahora en el TikTok, like para parte 2. Síganos. Y otra vez, redes, promociones. Síganme, jesuchavez-salón en Instagram y jesuchavezcastrejón en Facebook. Y el salón estamos ubicados en Gómez Morín 583 y el teléfono es 8711-7484-88. Pues muchísimas gracias por habernos dado esta parte. No, al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado a su programa. Y ya saben que, pues, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Sí, es continuación. No se vayan, nos vamos a un corte. En un momento regresamos. Detrás del telón. Continuamos. Detrás del telón. Desamos ahorita y, bueno, pues, ya que estamos aquí con Jesús platicando, cuéntanos, Jesús, acerca de toda tu trayectoria. Digo, porque has hecho muchísimas cosas y por algo tienes el renombre que tienes y, pues, los años de trabajo, ¿no? Sí, mira, una de las cosas es este, pues, ¿con quién te vas topando en la vida? ¿Con quién vas trabajando? ¿Con quién, este, te vas llenando de energía? ¿Con quién te vas llenando de entusiasmo para trabajar? Una de las cosas principales es que cuando estás joven empiezas a crecer y dices, bueno, ahora quiero más, ¿no? Quiero más, quiero más, quiero más. Cuando regresé, por ejemplo, les comentaba que regreso de mi primer certamen que estuvimos en París estudiando. Me regreso al internacional a representar a México como estilista y quedo en tercer lugar. O sea, a nivel internacional, ya a nivel internacional, le fue en el Museo del Lupe en París. Sí, ya te medías con... Ya, con el top de la esta. Esa vez hicieron, este, nosotros presentamos un trabajo de honor a las Fridas, que trabajamos con, en ese tiempo era la Cauduro, era Annette Michel, y era la otra chica era Edith González, creo. También así, una actriz, una conocida. En ese tiempo trabajamos con ellas, estuve tres años siendo el maquillista de Annette Michel, cuando estuvo en esa televisora. En esa televisora, sí, es su colaborador de... A Alicia Machado, también la maquillamos. A Alicia Machado, pues fue la Miss Universo de Venezolana. A Belinda, ahora, después... Por estrella. A Belinda, maquilla a Yuri. Hemos maquillado a Alejandra Guzmán. Muchísima gente. A mucha gente en cuestiones de famosos. No me gustó ya después el medio ambiente de eso, porque es medio pesadito. O sea, si no te sabes llevar, te hunden junto con ellos. ¿Y si hay muchas divas? O sea, sí, 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 entonces es complicado. O sea, realmente las ves en televisión así, tiernas, dulces y amorosas, pero en la vida real... Ya las conoce tampoco. Sí, no, ¿verdad? Nosotros sí somos así, eh. Sí, no, nada que ver. Entonces, pues sí, estuve, pues mucho tiempo trabajando en Multimedios, estuve mucho tiempo trabajando en Televisa, estuve mucho tiempo trabajando, llevando la imagen de varias personas. Fui diseñador de imagen de varios presidentes de aquí de Torreón. Entonces, lleva una trayectoria, pues muy difícil estar a cargo de todo eso, pero la verdad sí me gusta. No, y aparte yo creo que te enriquece muchísimo más, ¿no? Así es, sí me gusta y la... una de las cosas es que... pues lo voy a decir yo que no debo de decirlo yo, ¿verdad? Pero, o sea, dicen que mi carácter me ayuda mucho a... Claro, claro. A llevar eso... Pues esa actitud, ¿no? Esa forma de jalar a las personas. Te digo, como les vuelvo a repetir, lo importante no es llegarlos a los 35, lo importante es mantenerse. Mantenerse, porque ahorita hay muchos estilistas, muchas llamaradas de petate, que están en su top 5 años y ahora después ya no sabes nada de ellos. Así es. Si ahorita es... ¿Y cómo le hace Jesús Chávez para mantener esa tendencia, para poder evolucionar? Pues una de las cosas más importantes es la capacitación, es estar ahí capacitándote, actualizándote y todo eso, y ser vigente. Otra de las cosas es que no te lo vuelvo a repetir, no vuelvo yo para decirlo, pero siempre tener los pies sobre la tierra. Sí, 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 claro. ¿Sí? Ahorita... yo ahorita el Jesús Chávez de ahorita no es el Jesús Chávez que hubieses conocido hace 15 años. No, claro. Ahorita tengo otras, como dicen, otro pensamiento. Yo digo que si hace 20 años tuviera la experiencia de ahora, sería otro Jesús Chávez, ¿no? Claro, pero digo que todos, ¿no? Sí, o sea, realmente sí. Entonces ahorita no soy tan banal, no soy tan eso, me gusta más convivir, tener otras cosas que en las que ocuparme. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta es, pues también soy altuista con los perros, o sea, tuve un perro en la calle y lo recojo y tengo 30, entonces... Ok, tienes como una casita. Tengo como una casita para perros, entonces sí, te digo todo eso. Pero una de las cosas es que a los que nos están viendo los invito sobre todo a que si llegan a tener una carrera exitosa y todo eso, nunca pierden los pies del piso porque perderlos es como perder todo. Y otra de las cosas es, nunca escupas para arriba, sí, porque no sabes cuándo te va a caer. Sí, entonces yo siempre les digo eso, yo soy muy agradecido con esa persona que te digo, del muchacho del cabello largo, que me llevó a este... A esta carrera tan bonito, porque la verdad, convivir con tanta gente, tanta gente que te ve, tanta gente que te pide consejos, porque venimos y empezamos a platicar y te veo y digo, bueno, tres hago un problema, ¿no? Sí, por eso me quiero cortar el cabello. Antes de cortárselo... Para cerrar ciclos. Sí, antes de cortárselo... Siempre quiero renovarte cuando cierro ciclos. Siempre le pregunto algo. Cuando viene una persona y me dice, ¿sabes qué? Quiero cortarme el cabello cortito. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Empezar a analizarlo. Ah, sí, antes, porque después acuérdate que a veces por rabia o por coraje hacemos eso y después nos arrepentimos. Sí, sí, así es. Entonces, lo mejor a veces es primero preguntarlo y ya empezarlo y ya poder aconsejar qué es lo que te queda. Oye, lo que me lleva a la pregunta, eso que estás comentando, es cómo lidias con la gente que dices, es que quiere a fuerzas este color, este corte, y yo veo que no le queda. Que no le queda. ¿Cómo le hacen? Ese es otro papel bien importante, saber recomendar. Yo he regresado a clientas que quieren ser, ya ves, la tendencia de las modas, de las platinadas, pero somos latinos. Sí. No a todos nos quieran ser platinados. O sea, yo les pongo un ejemplo y les digo, ¿cuándo has visto a Jennifer López rubia? Sí. ¿Cuándo has visto a Jennifer López rubia? O sea, traen tonos dorados, traen tonos de estos, pero no traen otros tonos. Entonces, sácale provecho. Dicen que Dios no se equivoca y si Dios nos dio este color, es porque este color es el que nos queda. Cuando a mí me preguntan, ¿cuál es el color que más me va? Es el que tenías de bebé. Oh. Porque con ese naciste. Ok, ok. Sí, es el que tienes. O sea, es el que te va a ver bien. O sea, es el que se te va a ver bien siempre. Sí. ¿Por qué? Sí, porque al final de cuentas, por eso les digo, Dios no se equivoca. Así es. Si te dio morena, morena vas a ser. O sea, ¿para qué renegar? Es como cuando quieren ser lasias y son chinas. Sí, y luego se quejan porque van a un evento y se les frisa el cabello. Sí, entonces. Sí. No. Te digo, no hay que darle la contraria. Tenemos que darle magia a esto. Sí. Pero sí. Oye Jesús, por ejemplo, bueno, yo tenía el cabello claro de niña, pero pues obvio de que ya vas creciendo y te van saliendo las camitas, ¿verdad? Entonces tú, por ejemplo, ¿qué sugieres cuando ya te empiezan a salir muchas canales? Muchas canales. Mira, en primer lugar, te digo, la ventaja de ser un diseñador de imagen es analizar tu color, tu forma de vestir, tu fisionomía, tu estatura, tu edad, tu tiempo que le dedicas a eso y si realmente tienes el costo para costearte lo que se te va a hacer. Costearte no quiere decir lo que yo te voy a cobrar, sino el mantenimiento que le vas a seguir a tu cabello. Yo, por ejemplo, vienen y quiero ser platinada. Ok, quieres ser platinada. Primero, pues tu estructura, tu forma, tu color de ojos, tu color de piel no le queda. Pero yo quiero ser platinada. Sí, porque dicen, yo quiero ser platinada, no, a fuerza, quiero ser platinada. Ok, entonces, te va a costar tanto, porque no es lo mismo hacer platinada a una persona que tiene su cabello natural rubio, hacer platinada a una persona que tiene el cabello oscuro. Claro, sí, yo les digo, el cabello es como un popote lleno de grajelitas, ese es el color del cabello. Al momento que vas decolorando esas grajelitas se van saliendo y queda el popote transparente. Sí. Ese popote va a necesitar hidratación, impregnación, cuerpo, vida, si no, se va a ir al... Sí, a guapa. Sí, entonces, no, sí, sí tengo, ok, les haces el proceso, ah, mira, vas a necesitar esto, ya esto, ya esto, ya esto, ya esto, pero son 15 mil pesos. Mejor no, déjamelo, os juro. Mejor no, me vuelve a oscurecer, ¿verdad? O sea, entonces, sí tenemos que ver... Y hablar, o sea, sí, los... Es, por ejemplo, yo siempre he querido un Ferrari, pero no tengo para mantener un Ferrari. Entonces, es lo mismo el cabello, o sea... Y entonces, la forma tuya de cómo llegarles para decirles un no, es lo que te hace también, de cierta manera, tener a la gente cautiva, ¿no? Bueno, a veces sí ha sido muy... O sea, como de... Muy directo. Muy elástico, ¿no? Sí, eso no lo voy a decir. Sí, a veces sí, a veces sí hay que decirlo así como... Para que entienda la persona. Como son sus cuatro palabras, ¿no? No. No, se puede. No, se puede. Y, desgraciadamente, siempre va a haber alguien que sí se los va a hacer. Ah, claro. Sí, porque ya... Necio. Y las entiendo, porque yo soy así, o sea, si yo quiero esto hasta que no lo tengan, que no me dicen esto... Chocan, está. Yo lo voy a hacer, o sea, hasta que no. Entonces, a veces vienen y... Oye, es que mira, se me está trozando el cabello. Y yo, pues... Me gustó. Te dije que no. Te dije, y las otras eran 15, pues ahora son 30. Ahora son 30, ¿verdad? Le digo, porque sí. Y la gente, pues a veces tiene que entenderlo. Pero sí, déjense guiar por personas que saben. Y realmente déjense guiar por las personas y vayan con personas que sí saben. Los especialistas. Así es. Sí, para que puedan tener un éxito. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a ver bien, van a sentirse bien. Exacto. Porque luego, por la necedad, al final perdemos más. Así es. Tienes confianza, dinero, esfuerzo. Tienes que volver a invertir. Tienes que volver a invertir. Sí, no te vas a gustar. Ajá. Sí, entonces sí, sí, este, yo les recomiendo eso. Igual también, pues puede venir alguien que le digas, no, mija, tienes que cortarte el cabello de plano chiquito. Ya lo tengo. Ha pasado, ha pasado, sí, sí, ha pasado. Entonces, una anécdota. Déjenme les cuento una anécdota que me pasó. No fue muy buena, pero, ay, sería como. Rápido, rápido, cuéntanos. Sí, se ha cantado, se ha cantado, se ha cantado. Una anécdota de una clienta que vino. Bueno, hace muchos años, ¿sí? Hace muchos años. Hace muchos años. Ella quería ser platinada, pero tenía una mata de cabello así. O sea, así, o sea, una matota de cabello. Ya le empecé a decolorar el cabello, errores técnicos, o sea, me empalmó el cabello en la parte de atrás. Y cuando le estaba lavando el cabello, cabello trozado. Híjole. Y así. Sí. Y yo, por más que le lavaba y le lavaba y le lavaba el cabello para que se fuera a esa parte que... Y luego me dice Jesús, se me trozó el cabello. Y yo le digo, no, le quedó muy bonito. Y la verdad, le quedó muy bonito el cabello. O sea, sí, con su hueco atrás, ¿verdad? Pero tenía mucho cabello, así que no se le notó. Yo dije, claro que al momento en que tú te peines, pues se te va a notar o algo, no sé, vas a sentir. Entonces dije, ya no va a volver esa clienta. Pasó un año. Dije, no, ya no volvió. Al siguiente año volvió y me dijo, ¿te acuerdas? Yo soy la chica que te hizo el cabello rubio. Pues ahora lo quiero rosa. Ay, caray. Y sí. Y sí, hicimos rosa. Sí se pudo hacer rosa, pero te digo, esa fue una de las... Ya no se trozó el cabello. Ya no se trozó el cabello. Ya no se trozó el cabello. Pero sí, ya lo aprendí. Dije, no. Pero sí te digo, esa fue una de las anécdotas que me quedó. Cuántas y cuántas acumuladas en tantos cabellos. Te digo, la verdad, es bien extenso, pero pues volvemos nuevamente a lo que le digo. Pues aquí el director, este nomás nos dio cinco minutos. Se fue en residuos. Sí, nos dio cinco minutos. Y aquí hay para rato. Y aquí hay costura para rato, ¿no? No, está riquísima la sábica, la verdad. Estamos muy en confianza. No sé si ustedes lo estén disfrutando, pero nosotros sí. Pero nosotros sí aquí, encantados con Jesús. Lo importante es, como te digo, es disfrutar y disfrutar la vida como viene. Así es el momento. Porque de otra forma, podemos estar deprimidos, ¿no? Ahorita en este 2024 hay que divertirnos, hay que gozar, hay que vivirla. Así es. Porque, como dicen, ucha ucha y a la lucha. No somos machas, pero somos lucha. Bien. A ver, un mensajito para que se vengan a visitarte. Aquí al salón. Sí, pues nos esperamos aquí en Jesús Chávez Salón, ya saben. Horario, no trabajamos en horario. Trabajamos solo por medio de citas. Si me piden una cita a las 3 de la mañana, aquí estamos trabajando a las 3 de la mañana. O sea, no tenemos un horario así de abrir ni un horario de cerrar. Siempre trabajamos por medio de citas. Por vía WhatsApp, 8711-7484-488 o 8717-792-7792. Muy bien. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Que ahora sí ya nos vamos. Sí, claro. Aquí los esperamos. Esta es su casa. Cuando gusten, son bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos, ¿verdad? Sí. Mi compañera Alejandra Plata, una servidora Lorena Torres. Y síguenos viendo porque la verdad van a estar muy interesantes estos próximos programas y emisiones que tengamos con mucho cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina